A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 13 de marzo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta nuevamente en el marco de tiempo diario del índice MSCI Call Cap. Como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a este informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que no logra mantener la estructura del CISTA que había planteado en las últimas jornadas. Su zona de soporte quedaría ubicada nuevamente en los 1.250 puntos y una resistencia demarcada en los 1.315 puntos, que ya pasaría a ser la parte superior de su estructura. Para su marco de tiempo diario establece nuevamente un desplazamiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa cuatro jornadas en por de la oferta, su soporte más cercano permanece en niveles de 31.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 34.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte diario ubicada en los 31.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 33.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene como nivel de resistencia técnico los 4.000 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 3.600 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Cementos Argos Ordinaria, con una importante contracción al finalizar la jornada. En el video de ayer resaltamos que el índice de fuerza relativa estaría ajustado nuevamente a niveles de sobrecompra. Su soporte para este marco de tiempo se conserva en los 6.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia más cercana se conserva en niveles de 8.000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Canacol, que conserva como zona de soporte los 15.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 17.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, que mantiene como nivel de resistencia diario los 260 pesos, que sería la parte superior de su estructura y un soporte cercano a los 240 pesos. La acción continúa tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esos tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los 260 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que abandona su zona de soporte cercana a los 13.800 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 13.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia que quedaría ubicada en los 14.000 pesos. La acción de Ecopetrol, donde el índice de fuerza relativa se conserva ubicado en niveles de sobreventa. Su resistencia para este marco de tiempo permanece en los 2.150 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y un soporte ubicado en los 2.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento bajista. La acción de Éxito, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo se mantiene en los 2.300 pesos, y una resistencia ubicada en los 2.650 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, que mantiene como zona de soporte los 2.200 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana, se conserva en los 2.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del Grupo de Olívar, que no presenta operaciones que marquen presión en esta última jornada. Índice de fuerza relativa se conserva desplazándose hasta niveles de sobreventa. Su soporte para este periodo diario estaría ubicado en los 50.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia técnica demarcada en los 58.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento bajista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con una fuerte contracción en esta última jornada. Y destacamos en nuestro video anterior que el índice de fuerza relativa había vuelto a ubicarse en niveles de sobrecompra. Su soporte más cercano para este marco de tiempo estaría ubicado en los 14.000 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 15.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en niveles de 28.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 35.000 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario mantiene un desplazamiento lateral. Continuamos con la acción de ISA, que vuelve a ajustarse a su zona de soporte ubicada en los 17.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 18.700 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Mineros, que en la jornada anterior destacábamos que el índice de fuerzas relativas se habría ajustado a niveles de sobrecompra. Su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 2.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 2.700 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo diario mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como zona de soporte niveles de 44.000 pesos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 48.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de PEI, que mantiene como zona de soporte los 65.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Y una resistencia cercana a los 70.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerzas relativas estaría buscando desplazarse nuevamente hasta niveles de sobreventa. Su soporte más cercano estaría ubicado en los 450 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 515 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene el soporte ubicado en los 31.700 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los 33.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que ya completa tres jornadas en puerto de la oferta. Mantiene su resistencia ubicada en los 6.800 pesos. Y un soporte técnico que se ha marcado en los 5.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la estructura alcista. La acción de Preferencia Alcorrefica Colombiana, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su resistencia se mantiene en niveles de 13.400 pesos. Y un soporte cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 19.800 pesos. Y una resistencia cercana a los 22.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alba Grupo Argos, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 11.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Grupo Azura, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 19.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 17.600 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que no presenta operaciones que marquen presión en esta última jornada, mantiene el soporte ubicado en los 5.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 5.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Trepel, que abandona su resistencia cercana a los 8.400 pesos. Su siguiente nivel técnico de resistencia estaría ubicado en los 8.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 7.900 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.